A primera hora de la mañana advertíamos del hecho de que teníamos a los títulos de Banco Sabadell cerca de niveles de resistencia, que podrían propiciar un giro a la baja. Comentábamos también que había que vigilar el soporte que presentaban los 2,36, el último mínimo creciente. Minutos después, la entidad caía con fuerza a tratarse de conocer la operación lanzada por la entidad española por la británica TSB. En este momento la cotización está suspendida tras caer por encima del 7% a la espera de conocer más detalles de la posible operación de compra. Gracias.